Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Nos encontramos con Oscar Buscobal, quien es el dirigente del Partido de Acción Nacional en Michoacán. Hace unos momentos, escuchábamos en la rueda de prensa que cada organismo político agotará sus procedimientos internos, si nos queda claro. ¿Cuál será el perfil que el PAN buscará? ¿Qué tal Marco? Me da gusto saludarte y a todo tu auditorio. Bueno, debo decirte en primer lugar que estoy muy contento porque ayer ya firmamos este convenio de candidatura común, tres partidos muy importantes en Michoacán, PAN, PRI y PRD. El día de hoy recibimos justamente ya la información de esta consulta, este sondeo que se hizo en estos cinco días pasados para poder escuchar a la gente, a organismos, a líderes, a la sociedad que quisiera participar en el sondeo para poder determinar cuál será o cuál debe ser el perfil de la próxima gobernadora o el próximo gobernador. Y donde yo debo destacar características muy importantes. ¿Qué pide la gente en primer lugar? Pide que sea una persona capaz, una persona preparada académicamente, pero al mismo tiempo una persona que hable con la verdad, una persona que te vea la cara y que te diga las cosas de verdad. Otra característica que está pidiendo la gente es que sea alguien que conozca los problemas del estado de Michoacán. Y una característica particular que a mí me llamó mucho la atención es que sólo el 5% de la gente que participó está pidiendo que sea de un partido político. Y el 90, perdón, el 5% está pidiendo que no sea de un partido político, que no sea de un partido político. Y el 95%, es lo que a mí realmente me sorprende, pide que no importa si es de un partido político, no importa la procedencia de dónde venga, lo que importa es que tenga capacidad y que conozca los problemas de Michoacán para poderlos resolver. ¿Cuántas personas han levantado la voz en el Partido Acción Nacional? Mira, en Acción Nacional, desde hace ya algunos meses, hemos tenido muchos actores políticos, panistas reconocidos, con fuerza regional en las distintas zonas de Michoacán, donde han dicho, yo quiero ser gobernador. Y por mencionar sólo algunos de los que han alzado la voz, la expresidenta municipal de Zamora, la señora Rosa Hilda Abascal, el diputado local Arturo Hernández, el diputado local Antonio Salas Valencia, el diputado federal Armando Tejeda de Asir, el diputado local Javier Estrada Cárdenas, por mencionar sólo cinco perfiles de Acción Nacional. Todos ellos con capacidad probada, con honestidad probada y con una amplia trayectoria en la vida pública de nuestro Estado. Oscar, ¿qué es lo que se busca con esta alianza? Lo que buscamos con esta alianza es justamente no derrotar a un adversario, no ganarle a alguien en las urnas del siguiente año, sino lo que buscamos en este momento es generar condiciones para resolver los grandes problemas que tiene nuestro Estado. Hoy vivimos incertidumbre, hoy vivimos desesperanza, hoy hay dolor en la sociedad, hoy no tenemos seguridad para que la gente pueda caminar en paz y llegar a su trabajo. Es más, ni siquiera hay trabajo. Hay un Michoacán enfermo porque no tenemos apoyo gubernamental por parte de la Federación y estos grandes problemas nos están llevando a ver hacia el futuro. ¿Qué queremos con este gran acuerdo, con este gran equipo por Michoacán? Que nos podamos poner de acuerdo para atender esos problemas tan delicados para la sociedad michoacana sobre los intereses de los partidos políticos. Hoy no interesan los partidos políticos. Ayer que entregamos el documento en el Instituto Electoral de Michoacán, donde dijimos que vamos a una candidatura común, los tres partidos políticos importantes, renunciamos en ese momento a nuestros intereses de partidos políticos. Y lo más grande se llama Michoacán y lo más grande son los problemas que tiene este hermoso Estado. ¿Qué hizo cambiar tu opinión acerca del Partido Cero Revolucional y Profesional? Decías que primero que sí iban en alianza, pero con el PRI no hay. Mira, lo que nos hizo cambiar al Consejo Estatal y a tu servidor para poder tomar esta determinación fue justamente escuchar. No hubo otra estrategia, no hubo otro razonamiento más que escuchar a la gente. Escuchar a los empresarios, escuchar a las mujeres que han sido ignoradas por el gobierno, escuchar a los sectores de la sociedad que se han visto indiferentes por un maltrato del gobierno de la República. Escuchar incluso a los alcaldes de Acción Nacional, porque los recortes que está teniendo la República ya no les permite ni hacer calles, ni poner alumbrados públicos, ni hacer placitas para que la gente trabaje. Ya no hay infraestructura en los municipios. Todo porque el presidente de la República recortó recursos. Entonces, escuchando a todos los actores políticos en un ejercicio muy interno con los consejeros estatales que nos llevó cerca de dos meses, pudimos reconfigurar la nueva estrategia de lo que será la vida pública de Michoacán. Por eso yo lo nombro generosidad. Hubo generosidad por parte del PAN para poder construir este gran acuerdo con ciertas limitaciones y ciertas reglas que están muy claras y que el Consejo me las aprobó. Hoy lo que viene es ser generoso y es buscar también la solidaridad de los demás partidos políticos para tener un candidato o candidato a común. ¿Qué hizo cambiar de opinión? En resumidas cuentas, escuchar, escuchar y seguir escuchando a la gente. Oscar, la prioridad es Michoacán. Lo escuchamos y nos vemos. ¿Irán juntos en las diputaciones federales, que son las más importantes de las prioritarias? Porque desde ahí es donde se podría hacer y poner el alto al gobierno federal. La prioridad que tenemos en Michoacán, Acción Nacional, la prioridad nacional de nuestro dirigente Marco Cortés, es justamente tener una nueva mayoría en la Cámara de Diputados Federal. Ahí es donde radica el debate, ahí es donde radica la distribución de los recursos a los estados, a los municipios y ahí es donde radica el equilibrio de poderes. Hoy lo que vivimos es un gobierno autoritario, regresamos décadas al pasado y esto es lo que no queremos vivir en un país que ha tenido un crecimiento importante, que ha sido un país que viene emergiendo, viene generando riqueza y que en estos dos años nos atascamos en el bache. Entonces, la gran prioridad son las diputaciones federales y nosotros, los consejeros nacionales del PAN, le autorizamos, apoyamos al jefe Marco Cortés para que él pueda hacer convenios de candidatura común en más de 150 distritos federales. para poder generar, y lo voy a decir muy claro, poder generar alianzas estratégicas. No se trata de mezclar nuestras ideologías, no se trata de pelearnos por las ideologías y las historias que tiene cada partido político, se trata de fortalecer al PRI donde le falta poquito para ganar, de fortalecer al PRD donde le falta poquito para ser diputado federal y fortalecer al PAN donde nos hacen falta los votos del PRI y del PRD para lograr un diputado federal más. Es una alianza meramente estratégica, pero evidentemente con una alta agenda, una agenda común para poder defender al país y para hacerlo, volver a la democracia y tener libertades los ciudadanos y nuestro país. Finalmente, Oscar, el tema Alfonso Martínez. Pues mira, Alfonso Martínez, al día de hoy no he tenido el gusto de entrevistarme con él para saber sus aspiraciones. Sé que fue al Comité Directivo Municipal de Morelia, no sé realmente qué fue lo que hablaron, qué fue lo que determinaron, pero al día de hoy yo debo decirte que Acción Nacional sacará una convocatoria para la candidatura a presidente municipal por Morelia. La sesión permanente se reservó que el género en Morelia fuera para hombre, un caballero abanderará el proyecto en Morelia y el método de selección del candidato moreliano tendrá que ser una elección directa con los militantes. ¿Qué quiere decir con esto? Y con mucho respeto y con mucha prudencia, porque además soy árbitro, que cualquier militante, cualquier simpatizante que cumpla los requisitos, pero sobre todo que tenga el apoyo de panistas morelianos, pues evidentemente estará en su derecho de poder solicitar este registro al interior de la Comisión Permanente de Acción Nacional. Y bueno, ya la historia continuará, pero al día de hoy todavía no tengo esta formalidad con este personaje expresidente de Morelia. ¿Quieres agregar algo más? Pues solo invitar a la sociedad a que siga muy de cerca cuál es el objetivo principal del equipo por Michoacán. Un objetivo común, un objetivo de generosidad y un objetivo para defender el Estado de Michoacán. Muchas gracias y quedamos a la orden de todos. Gracias Marco. Gracias.